Esta es la palomita, la azulita que viene siendo nieta de ese palomita Palomita pequeña, sin arisca como la madre que la va a parir, pero son nerviositas aquí Una cosita que me gusta mucho de estos palomos es que engrifan un montón lo que es el lomo Ahora se da el cabra Cumpliendo el final de verano, ya cumplirá los dos añitos Como es hoy